En este vídeo aprenderemos algunas expresiones sobre los animales de la granja en español y lo veremos en uso a través de ejemplos. Eres un cerdo, llevas tres días sin ducharte. Se usa para personas que no se lavan muy a menudo o que hacen cosas desagradables. Te vas a bañar en la playa en pleno invierno con el frío que hace, estás como una cabra. Significa estar loco o loca, comportarse sin cordura. Mi abuela sin sus gafas no ve tres en un burro. Significa no ver nada. Su origen se debe a que a principios del siglo XX muchas personas eran analfabetas y no podían identificar las letras, así que se usaban imágenes para detectar si una persona veía bien o no. Entre estas imágenes había una con tres personas montadas en un burro. ¡Qué curioso, ¿no?